Música Sé lo que quieres de mi, quieres mi cuerpo, quieres mi cariño, quieres mi ternura, susurros de amor por ti Sé que me quieres salir, metido en tu cama, besando tu espalda, rachos de sexo, llegando juntos al fin Pero de amor no dices nada, 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 solo es sexo en tu mirada, nada, nada, ni siquiera sabes de esto No siento nada, te confieso, para inspirarme como siempre, a otra mujer tengo en mi mente ¿Y por qué no tienes un poquito de amor para mi? ¡Chiribín! Música Sé lo que quieres de mi, quieres mi cuerpo, quieres mi cariño, quieres mi ternura, susurros de amor por ti Sé que me quieres salir, metido en tu cama, besando tu espalda, rachos de sexo, llegando juntos al fin Pero de amor no dices nada, 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 solo es sexo en tu mirada, nada, nada, ni siquiera sabes de esto No siento nada, te confieso, para inspirarme como siempre, a otra mujer tengo en mi mente Pero de amor no dices nada, nada, nada Solo se me hizo en tu mirada, nada, nada Pero de amor no dices nada, nada, nada Solo se me hizo en tu mirada, nada, nada Nada, nada Solo se me hizo en tu mirada, nada, nada Solo se me hizo en tu mirada